La Erexia Musical Pura Primera Fuerza Y échale, y échale, Madrid Y este tema Es para dar gracias a la vida Para darle gracias A ese divino ser Que nos da la vida Y que nos hace estar El día de hoy Con todos ustedes ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Aleluya! ¡Echale, Bonito! ¡Echale! Y que se besa, Rueda Que se besa, Rueda Que se besa, Rueda, Rueda Ahora, ahora, ahora Con los días de la buena pariente Con los días de la buena pariente Con Por allá, compadre Por allá, vemos los choritos de este lado Arriba, los tonos Uya, me regalamos los aplausos Para las madrinas, también, en esta noche Lóna, me regalamos Muy bar reproducible Ahí vemos los choritos, los tenis Por allá, compadre y aguas compadre que ya llegó el toro por allá caporales por allá jinete saliste este compadre por esta noche va a haber un jaripeo compadre vamos con este vamos con este toro compadre salió bien bravo por acá este toro dice que toma alcohol el torito compadre claro que si aguas con ese mecho arre toro arre toro a la zona Sabor, sabor ¡Equí es el paisano! Suale, suuale, suuale, suuale ¡Con sabor! ¡Aole, las verdes matas, tú me cuidas! ¡Y me pones a gato si llego a los fantasmas! ¡Risas! ¡Vanidos los madrinas! ¡Y cómo lo va el de Silicama! ¡Cómo lo va el trayecto! ¡Vanidos los madrinas! ¡Vanidos los madrinas y los amantes! ¡Vanidos los madrinas! ¡Vanidos los padres! ¡Vanidos los madrinas! ¡Risa, la cerdinación! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, clientes! ¡Caparales! ¡Ven a cuidarlo con este toro! ¡Porque llegó el toro bravo, compadre! ¡Vamos con ese toro blanco! ¡Ese toro, si trae un toro blanco, compadre! ¡Alto bien bravo! ¡Mirado, mirado! con las madrinas y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!